Terra Benjamin, la Little One. Tengo 14 años y vivo en Los Ángeles. Es muy difícil para mí explicarlo, pero estoy muy feliz de estar aquí. Desde niña soy muy tímida. No tengo muchos amigos porque me hace difícil confiar en personas. Por eso me gusta cantar, porque cuando canto, me transformo. Esta noche quiero dedicar esta canción a Donchetto y espero hacerle la noche cantándole esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Los, you! ¡Terra Benjamin! ¡Qué bonito! ¡Mira nada más! ¡Me gustó tu sorpresa, Donchetto! ¡Hendel! ¡Ay, me gustó! ¡Me 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 gustó! Esa es la de Selena Esa es la del Rey León Don Cheto El caberón Le salió igual desafinado el coro Que a usted que aterra ¿La está imitando? Tengo un comentario para Pepe Garza Compapepi Sí señor Compapepi ¡En verdad! ¡En la ver de Dios! Hay que después de algo tan bonito, algo tan feo La gente le va a cargar la roja Perra, eres una reina La extensión de la palabra Una voz con la que haces lo que quieras Como quieras, cuando quieras Nada más ¿Cómo la escuchaste? Yo soy la Estamos calificando Con una canción demasiado difícil Demasiado compleja Tú podrías haber sido A lo mejor con una canción más simple Un 10 Pero se le ocurrió a Don Cheto Pedir una canción tan difícil Pero como quiera Es un 9.9 Pues o sea Es algo muy complicado de hacer ¡Felicidades! Quiero ver qué opina tu mamá Que está allá con Gaby Oiga señora Siempre fue así de tímida Desde pequeñita Sí ¿Y qué siente? Porque la estoy viendo llorando Cada vez que la ve cantar Es que para mí Ella ya es una estrellita Nacida Es todo Yo la soporto I support you En todo Para mí No tienes que ganar mamá Ya ganaste tú siempre en mi corazón Tu mamá Tu mamá se ve muy orgullosa ¿Qué te gustaría decir? Mamá te quiero mucho Y yo sé que es difícil Vivir sin solita Y te amo mucho Y te amo también Lo que pasa, pase Gracias 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 Yo también le acabo la torta Suéta Oh, I love you Thank you Wegar 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 Yeah Wegar Wegar ¡Gracias!